hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de ecuador en dos ruedas amigos estamos en japón japón motos amigos estamos en horrio hogar haciendo el vídeo de características de la nueva integrante a la familia ics la rider 150 una moto secreta con unos cortes bastante bonitos en esta categoría muy muy bonitos amigos por cierto antes de olvidarme amigos no te olvides suscribirte al mejor canal de youtube de aquí de ecuador activar la campanita para que youtube te notifique cada que el canal sube un nuevo contenido y esté siempre bien informado siempre estés bien informado de todo el contenido que sube a diario eso sí tomar en cuenta ese detalle amigos no te olvides también de comentar seguirnos en todas las redes sociales darle me gusta compartir ese contenido para que más gente conoce el canal y también nos ayude con el mismo proceso de suscribirse a este gran canal bueno amigos antes de empezar vamos a ver esta motocicleta la ics rider 150 ok en este segmento no la veo nada mal miren sus cortes de sus cobertores que tienen el tanque miren los cobertores que tienen la parte de atrás es la bonita miren ese basculante diseño italiano multitubular no está nada mal vamos a ver sus características vamos a hacer un review prueba de manejo también vamos a probarla vamos a ver detallitos pero antes de empezar démonos una vuelta 360 para que la vayan viendo miren el faro posterior bonito el diseño como tal se la ve bonita se la ve muy muy bonita llegamos ustedes que les gusta de la motocicleta es una nueva integrante a la familia y se es es nuevita así bueno amigos sin más vamos a leer e e e bueno amigos ya hicimos una vuelta 360 ya la analizamos la vimos ciertos detallitos pero ahora vamos a profundidad vamos a acercar más la cámara vamos a ir viendo los detalles más de cerca mire ok vemos una mascarilla agradable no digo que no miren un combinado de colores entre un rojito un blanquito muy bonita miren aquí un medio mate muy bonito sí muy bonito vamos a encontrar en la parte frontal luces halógenas tanto en la luz altas y bajas luces halógenas h4 ok para temas de iluminación no está mal está súper bien vemos acá su luz guía su poquito guía de luz igual normal halógena donde vamos a encontrar es tecnología led es en sus direccionales miren ok vemos tecnología led en sus direccionales que no está mal es tendencia miren flexibles para que no se puedan romper con facilidad para que dure mucho mucho más ok miren vamos viendo los detallitos se ve bonita un cobertor aquí de velocímetro que no está mal está súper bien vamos a encontrar en la parte frontal una suspensión hidráulica si con unos cauchitos que le dan un toque más agresivo a la motocicleta una suspensión hidráulica normal no es invertida obvio por algo estamos dos que tienen una muy buena combinación entre peso y potencia que vamos a ver más adelante esta motocicleta cuenta con un disco de freno de 220 milímetros una mordaza un cáliper de dos pistones que no está mal me gusta el combinado de colores miren rojito rojito por acá que hace ese contraste entre esta llanta negra ok hace un bonito contraste tanto el disco como su mordaza vamos a encontrar el disco tiene estos orificios muchos se van a preguntar por qué tiene ese diseño como tal esto está bueno y bien diseñado para tener una mejor temperatura en el disco de freno esto ayuda a refrigerar el disco de freno para que sea eficiente el frenado tanto el disco con sus pastillas tomar en cuenta ese detalle eso es un detalle muy bueno saberlo es muy interesante sobre ese detalle si vamos a encontrar lo que es una llanta 275 ring 18 en la parte frontal obvio estas llantas como tal tienen un aro de magnesio que se le puede ser radial por el momento trae tu beat se le podría ser radial si tocaría cambiar de llantas por unas que sean radial para que no pueda llevar tubos y poniendo un guarrafango normal me gusta porque en la parte de acá tiene esto y te va a ayudar a que no salpique tanto el lodo al motor y sea como sea se mantenga mejor se mantenga más limpio amigos pero de ahí está bien se ve muy bonito esto de aquí lo que me encanta estos cobertores de tanque miren están por aquí adentro con unos cobertores que le dan un toque rígido a súper rígido se nota súper rígido esto esta motocicleta tiene un peso en total ya con todos los fluidos de 106 kilos 106 kilos combinado con el motor que vamos a ver ahora mismo no está mal esta motocicleta cuenta con un motor cuatro tiempos monocilíndrico un motor o hb un motor a propulsor un motor a palillos amigos y un motor a palillos es un motor cg que tiene muy buenas características como lo que vamos a encontrar ahora un motor de 149 centímetros cúbicos con 12 caballos de fuerza 12 caballos de vapor y tiene 11 newton metros de torque ok los 12 caballos de vapor lo va a representar a las 7500 revoluciones por minuto y los 12 newton metros de torque nos va a representar a las 6500 vueltas ok esta motocicleta vemos que tiene cinco velocidades estándar tiene su encendido eléctrico y aquí está el de pedal miren su encendido de pedal por acá arriba tiene su encendido eléctrico que no está mal ok tiene características muy buenas el detalle aquí amigos es que no tiene la válvula euro por lo cual genera un poco más de fuerza que los motores normales que generan 11.5 caballos de fuerza y se genera ya 12 caballos de fuerza lo que nos va a dar un poquito más de felicidad vamos a encontrar un carburador al vacío un pz 27 que para el cilindaje créanme que para la categoría está súper bien un carburador que ustedes pueden modificar pueden hacer cositas para que la moto puedan dar más eso sí vemos por aquí su patita de freno todo muy bien sus apoyapies que se que se regresan miren ok vamos viendo que todo está bien se ve muy bien ensamblada no se ve nada mal se ve muy bien ensamblada no se ve aislado nada y volviendo al tanque muchos van a decir a me gusta esto no me gusta esto hace muchas cosas a créanme que para la categoría igual por más 150 que sea no está nada mal esto nos ayuda a romper el viento si en ese diseño como tienes hoy a romper el viento ha desviado el motor porque esta moto se enfría por aire nos ayuda a desviar que no te pegue directamente a la rodilla nos ayuda a que sea un poquito más estable cuando se alcanza velocidades ya algo elevadas como unos 90 kilómetros por hora o que nos ayuda con eso eso es muy bueno por aquí vemos un seguro de volante también que está bien está súper bien detalles importantes vemos sus cobertores intermedio por aquí vemos sus cobertores posteriores ok no está totalmente desnuda tiene sus plásticos tiene sus detallitos y vamos viendo el chasis si se ve muy bien soldado se ve muy bien vemos un basculante multitudular diseño italiano muy bien por esa parte se ve muy muy atractiva vamos viendo obviamente esta moto es una moto urbana si muchos lo van a utilizar para trabajar y obvio esta motocicleta tiene dos amortiguadores con resorte la cual nos va a ayudar a que la vida útil de la suspensión sea mucho más larga más prolongada ok mire se puede regular tomar en cuenta que no se puede regular el alto lo que se puede regular es la presión del resort ustedes pueden ir girando y pueden ir regulando el resorte para que sea más rígido o más suave dependiendo van a poner más carga en la motocicleta obvio hagámoslo más rígido para que trabaje uniformemente tanto el líquido hidráulico que tiene que adentro con su resorte la vida útil sea mucho más larga son detalles importantes a tomar en cuenta así vemos un escape como tal miren no está muy alargado hay motocicletas en esta categoría que tienen hasta por acá al escape no lo veo bonito bastante discreto una platina y se siente bien se siente bien si en la parte de atrás vamos a encontrar una llanta 300 ring 18 ok vemos que la llanta tiene un compuesto algo suave no está mal vemos sistema de tambor en la parte posterior ok en esta categoría y en este cilindraje créanme que no está nada mal combinado tanto un disco de freno delantero como un tambor en la parte posterior esta motocicleta y vamos a tomar lo siguiente esta motocicleta te va a dar una velocidad final real que la fecha es a su peso y potencia de unos 105 a 110 kilómetros por hora una velocidad real y esto también es gracias al kit de raza que vamos a ir a ver en este momento vamos viendo que en la parte de atrás igual tienen direccionales muy similares que adelante lo que puede cambiar es el largo del cable muy similares vemos tecnología led como decía en sus direccionales y aún más en su faro posterior miren se ve muy bonito el farito se lo ve muy discreto muy muy bonito la verdad tiene una porta placa que se la ve ancha lo cual también te ayudar a que no salpique mucho miren y se ve muy bien por adentro no se ven los cables como en otras motocicletas que hemos visto que no se ve muy bien cuidado esta parte se la ve muy bien me gusta este detalle bastante bueno bueno amigos y también todos me van a preguntar y cómo transmitimos esos 12 caballeros de vapor y esos 11 newton metro de torque a la llanta posterior lo vamos a transmitir mediante un kit de rastre 428 con una catalina de 38 dientes lo que decía por el tema de catalina nos va a dar una muy buena velocidad final ok como decía real real unos 105 110 kilómetros por hora real con gps amigos pero es que la catalina es de cuatro huecos un poco cónica si se encuentra es muy fácil de encontrar ese tipo de catalina es muy estándar la verdad hemos visto en otras motocicletas tenemos un protector de cadena alargado de plástico para alivianar el peso de la motocicleta que no está mal por algo también tiene la perfecta combinación entre peso de la motocicleta y su motor si 106 kilos de felicidad también se ve todo muy bien amigos se ve todo muy bien sí sí algo bueno que no hemos estado nombrando en algunas motocicletas ésta tiene lo que es su pata de apoyo central su doble pata y eso es buenazo para hacer un mejor chequeo de el kit de arrastre de lubricar mejor la cadena yo que sé para hacer un mejor mantenimiento no está nada mal en esta categoría lo menos se requiere mucho mucho eso sí vamos viendo por aquí ya viene siendo todo estándar primera parado que el resto para arriba su motor de arranque su carburador y aquí tiene su choque sin todo muy bien por acá tiene su claxo se le ve bonita se le ve bonita por aquí están sus agarraderas amigos sí para que el pasajero se vaya sosteniendo de aquí si no quieren esto les voy voy a hacer un vídeo si esperamos un vídeo lo antes posible donde pueden ir a fabricar parrillas slider todo lo que es metales para las motocicletas y con decirle eso me gusta la contextura del asiento antideslizante tiene un material no muy muy bonito se siente muy bien me gusta esto miren acá atrás no está ni muy delgado no está ni muy ancho está normal para que el pasajero vaya cómodo sus estribos también por allá abajo me gusta esto porque aquí va más angosto y te da la sensación de que vas a ir mucho más apegada a las piernas y vas a llegar más rápido al suelo eso es buenazo es más ya nos vamos a subir para ver el porte de la motocicleta el tanquecito como decía de tres galones y medio no está mal algo que me gusta es que no sale la tapa de combustible todo no se queda ahí ok todo muy bien amigos vamos por acá miren su encendido eléctrico paso de energía por acá es un cargador usb que hoy en día se necesita es indispensable este dispositivo por acá ya viene siendo todo normal si un volante elevado para tener una perfecta posición de manejo que también ya vamos a ver cómo está la posición de manejo pongamos contacto y aquí nos va a indicar todo lo necesario amigos por si acaso aquí nos indica que lo metraje la velocidad por acá revoluciones por minuto aquí se enciende cuando está la batería baja por acá la capacidad de combustible los cambios que aunque no me crean está muy muy completo lo que no te voy a indicar es la hora pero de ahí está súper súper completo esta motocicleta este velocimiento como tal bueno amigos ahora la vamos a probar vamos a hacer una prueba de manejo vamos a probar tanto su sistema de freno con suspensión vamos a ver la maniobra habilidad de la motocicleta vamos a ver cómo está la posición de manejo con su volante sus mandos y está bastante intuitivo para poder manejar el cambio y todo lo demás bueno amigos y más vamos a manejar vamos a darle vamos a darle bueno amigos vamos a manejar la vamos a darle a ver primero súper bajita la motocicleta han ido 163 al cargo súper bien al suelo primerito segundo el volante como está un poquito elevado para que no tope aquí no sé si logran ver miren no tope aquí ok se siente muy muy bien se siente súper red y bien amigos vamos a ver cambio muy preciso segunda vamos a encontrar el neutro a ver muy fácil de encontrar el neutro amigos a ver primera neutro muy fácil de encontrar la verdad el embrague está súper bien a comparación de otros cg está más suave está más suave yo creo que sí podría ser mejor está suave sí 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 bueno vamos a ver freno todo está bien todo está donde tiene que ser amigo vamos a darle un estado súper bajito a ver a ver tomar en cuenta que la moto es nueva yo lo voy a manejar a bajas revoluciones y en las revoluciones que lo voy a manejar voy a tratar de sentir todo lo que se pueda sentir se la siente bien se la siente súper bien no se siente mal no se siente que corre la motocicleta amigos vamos a ver tema de frenos frena bien tomando en cuenta que tienen la combinación entre tambor atrás y disco adelante frena súper bien vamos a probar aquí vamos a ver cómo nos va claro sólo para sentir la suspensión a ver no se siente mal se siente a ver normal no es que es ese gol peteo como un golpe seco seco como tal y tomar en cuenta que se puede regular la suspensión vamos a ver 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 cómo va ah los régimen de revoluciones que la estoy manejando tiene un grado de vibración pero es lo normal ok una es nueva no se le puede exigir más es nueva la motocicleta y vuelvo y repito como la estamos manejando se siente un grado de vibración pero es lo normal lo prudente lo que tiene este tipo de motor bueno amigos ya se la manejó se la aprobó ok tomamos en cuenta algo importante es una motocicleta urbana de trabajo no es una moto de velocidad no es una moto para estar dando a full rpms a pesar que sí sí conozco personas que le gustan dar así pero puede tener consecuencias que más después te van a funcionar a funcionar a pasar facturas y entonces con lo que la maneje a cinco mil seis mil revoluciones por minuto la verdad se siente muy bien la sensación de manejo la suspensión claro como es una motito de trabajo se siente un poquito duro atrás a pesar que se puede regular para que sea mucho más ove o más dura tomar en cuenta ese detalle lo bueno es que tiene regulación en la suspensión posterior me gustó porque se siente divertida muy livianita muy versátil 106 kilos no ok se siente muy divertida esta motocicleta me gustó porque en el velocímetro te indicó toda la información en serie muy intuitivo el cambio entraba fácil en el neutro ok muy fácil por esa parte de la posición de manejo muy bien para estar bastante tiempo sentado ok no decir que no sí sí está muy bien no es como una café racer no es como una scrambler que tiene la presión de manejo un poquito erguida hacia adelante y es incómodo bueno amigos esta motocicleta vas a encontrar en japón japón motos en orbi hogar la vas a poder comprar en efectivo o con crédito directo bueno depende de tu forma de pago por la compra de la moto tiene lo que es matrícula gratis y lo que es un casco y más regalos con toda una decisión del vídeo vamos a dejar la página oficial de japón motos para que te puedes comunicar directamente y con un asesor y puedas preguntar en qué ciudad ya está disponible y todo lo demás el precio que está esta motocicleta la verdad que yo lo veo súper bien acomodación de la competencia es más diría que está hasta más económica que la competencia tomar en cuenta que tiene muy buenas características un poquito más de fuerza porque viene otro tipo de cabezote con otro tipo de válvulas bueno tomar en cuenta lo siguiente esta motocicleta tiene un precio de mil 399 dólares es un precio en la verdad yo veo que está bastante considerable a tomar en cuenta me gustó el modelito se la ve bonita se la ve bonita no es una típica moto panadera se puede decir casi desnuda no 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 tiene plastiquitos donde le dan un toquecito totalmente diferente bueno amigos chao cuídense nos vemos hasta un nuevo vídeo buenas rutas no